¿Qué es el decreto 699? El mismo documento va a ser acercado al primer mandatario de cada provincia, en este caso al doctor Luis Bedreira, a la Cámara de Diputados, para que tengan conocimiento del trámite de la charla que tuvimos en Villa Mercedes, para empezar a discutir y dándole un punto final a estos famosos beneficios promocionales que se están discutiendo permanentemente si sale o no sale. Creo que es una oportunidad para nosotros única, de los últimos intentos que se puede hacer para ver si podemos trabajar de una vez por todas. ¿La función, digamos, la idea es destrabar el decreto? ¿Es la alternativa que plantean ustedes? Sin duda, sin duda. O si tiene algún otro tipo de alternativa, la señora Presidenta, que le pueda acercar a cada provincia, porque también se han discutido varios temas. ¿Cómo lo podemos hacer? Si lo podemos hacer de forma conjunta, si lo podemos hacer de forma individual, cada provincia. Hemos estado haciendo relevamiento de provincia por provincia, cuánta cantidad de compañeros están trabajando, cuántos han quedado. San Luis, en capital, cuenta con 10.000 puestos de trabajo, Villa Mercedes 9.700, casi 20.000 puestos de trabajo, tienen 200 industrias radicadas, nosotros tenemos 60. Entonces, hay una serie de diferencias de una provincia a otra que queremos discutir y ver si mejoramos, digamos, en cuanto a la necesidad del trabajador, de las empresas que están radicadas, que no llevan acá. Esto lo tenemos que hacer entre todos, compañeros, no queda. ¿Hay fecha de entrega de esto? ¿Serían acompañados con alguna comisión también política? Una comisión gremial está viajando a Capital Federal la próxima semana, directamente para dejársela el documento a las autoridades a nivel nacional, en este caso a la presidenta o a la secretaria privada que ya tenga, para que se lo pueda acercar y definir, digamos, lo que estamos pidiendo. O sea, de igual manera, los gobernadores van a tener ya una documentación muy parecida para que ellos vayan y planteen cuando tengan la reunión con las autoridades a nivel nacional. Gracias.